Música Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones están que hacen realidad Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer Volvió a desaparecer, desaparecer Música Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer Volvió a desaparecer, desaparecer Música Ya vienen llegando todos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí Música Estoy mirando como aquella vieja psicodelia Estoy fijándome como viene y va Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Volvió a desaparecer, desaparecer Música 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 Te acabo